Se declara inocente. Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, se declara inocente de cinco cargos, incluyendo narcotráfico y lavado de dinero, en la corte de distrito norte de Illinois. Los nuevos cargos en Chicago se suman a los seis que ya enfrenta en Nueva York. La comparecencia de Ovidio tuvo lugar después de ser extraditado desde México. Dos de los cargos podrían llevar a cadena perpetua en caso de ser declarado culpable, aunque la pena de muerte fue excluida como parte de un acuerdo con las autoridades mexicanas. El juicio de Ovidio Guzmán está programado para el 17 de noviembre.